El primer enlace que teníamos hubo una falla técnica, ok, lo recuperamos con Paco Zúñiga sobre las personas que fueron a cobrar el apoyo de bienestar social de 65 y más al centro de Monterrey. Les platicaba que unos llegaron a las 4, las 5 y el más tarde llegó a las 6 de la mañana. Lograron cobrar el apoyo, compañero Paco, adelante. ¿Qué tal María Julia? Muy buenas tardes. Pues seguro sí lo lograron para algunos que nos comentan de que van a tener que regresar mañana y es una historia que se ha repetido todos los días de gente que viene, hace fila. A veces nos comentaba ahorita una señora de dos cuadras y luego para el final que le digan que ya no alcanzaron lugar o que ya no alcanzaron ellos a hacer ese trámite. Y es que ellos tienen que venir aquí al Banco del Bienestar con su tarjeta y por primera vez hacer el cobro en ventanilla para posteriormente ya quede activada en el cajero automático. Aunque realmente no les sirve de mucho porque hoy desde la mañana vimos que el cajero automático que está aquí del Banco del Bienestar no tenía dinero. Así que pues imagínense nada más. Y sí, la gente llegó a las 5 de la mañana algunos, otros antes de las 5 para pues esperar hasta las 8, 9 de la mañana que finalmente lo atendieron y ya fue cuando por fin le van a entrar. Pero a lo largo de la mañana ha estado llegando alguna gente que no es la primera vez. Aquí platicábamos con esa señora. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Me llamo Laura Sánchez y pues sí, tenemos toda esta molestia, ¿verdad? De que justamente aquí platicando con las señoras pues ya tenemos como 3 días que hemos venido pero salen las personas y dicen hasta de aquí hasta acá y ya no, ya no se va a poder entregar nada. Y la verdad muy mal portados. Y nos recalcan, pues tienes que venirte a las 6 de la mañana. Digo, pues si usted se va a venir a las 6 de la mañana yo también me vengo a esa hora. Pero ellos entran a las 8, 9, ¿no? Claro, es nomás que a uno le imponen que estés a esa hora, ¿verdad? Y lo otro, pues el cajero no ha estado funcionando. Por eso la tardanza, por eso la tardanza de entrar al banco. ¿Verdad? ¿Y ustedes a qué hacen la fila mientras? Exacto. No hacen gol, pero... Bueno, sí, claro, la lluvia estaba en la fila de aquel lado y pues aquí viene la señora también que ella me puede apoyar y estuvimos mojándonos ahí de aquel lado. Ah, ¿eso fue ayer? Sí, ahora usted también viene o es de ayer, el miércoles. El miércoles, el miércoles es cuando estuvo lloviendo y estábamos todos como pollitos mojados aquí y pues no, fue imposible. Vine al siguiente día, que fue el jueves, y la fila estaba hasta allá, hasta la vuelta. Y ahorita pues dije, voy a aprovechar aquí, ahorita que se ve un poquito más corta, pero pues sí, como dice el señor que anda aquí cooperando, dice, hasta las 3 de la tarde vamos a, a lo mejor puede que salgamos. Pero los vemos muy lentos. Sí, bueno, pues así es, estas cosas muy lentos, pero pues Dios quiera y se mueva un poquito más rápido. Pues ojalá que se mueva más rápido para que todos alcancen. Y una de las cosas que nos pedían en la mañana, María Julia, es que estaba abierta ya una sola ventanilla, decían los adultos, pues que habrán dos o que habrán tres hombres, son cuatro, y así podría ser todo esto mucho más ágil. Además de que otro problema que nos comentaban es que no hay baño, entonces imagínense nada más, pues aquí llega como quiera algún taquero o el de la avena y les vende algo para comer, pero al baño dónde van y luego dice, donde encuentra uno aquí a dos cuadras le cobran 10 pesos, en tres vueltas se le fue ya lo del día y lo de la pensión. Así que esto es lo que están sufriendo aquí los adultos mayores que intentan pues iniciar a cobrar su pensión. Gracias, Paco. Pero lo tenemos que decir aquí, ¿ok? Yo nada más pregunto desde mi trinchera. Es una trinchera donde hay mucha gente de por medio, ¿ok? Este noticiero lo hacemos mucha gente. Yo nada más pregunto, de plano, así de plano, la neta, ¿no hay nadie que pueda ayudar a estas personas que van a cobrar lo que les corresponde de este programa federal? Estamos hablando de adultos mayores, señores, que no podemos traerlos del tingo al tango, que merecen respeto y que necesitan que les den la mayor cantidad de facilidades posibles. Yo no sé, no sé, yo sé que este asunto no depende directamente de la señora Judith Díaz, pero por favor, Judith, por favor, tampoco creo que no puedas hablar con el presidente de esta nación o con quien tenga que hablar para que a estas personas se les ayude. Qué bueno que la pensión es cada vez mayor, qué bueno, pero qué mal que no se les entregue en un proceso que sea digno para ellos. Ojalá que se pueda hacer algo. Hacemos el llamado desde aquí de Telediario Mediodía. Ya son muchos días de problemas y no vemos que nadie haga nada al respecto. Acuérdense que todos vamos para esa edad y como tratemos a estas personas, seremos tratados nosotros en el futuro. Sí existe el karma, sí existe. Háganlo, por favor, siquiera por eso. Ahora, el banco, ¿quién es el mero mero del banco? Ayer lo decía usted, Eris Rocha. Sí, licenciada, es el licenciado Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra. Él es el encargado, el responsable de todos los bancos bienestar en nuestro país. O sea, no, aquí en Bogoyó no hay nadie. Como tal, no, porque se administra de manera federal, pero ahora sí que se pasa la pelotita a las secretarías de bienestar o las delegaciones estatales. Judith, habla con este, digo, con este señor Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra. Bocanegra, habla con él, por favor. Ahora, otra cosa, usted me dice si estoy en lo cierto o este. Sí. Yo he sabido por compañeros del medio, los reporteros, los camarógrafos, que la gente del Banco Bienestar, Luis Carlos, no nos dejan hacer nuestro trabajo con libertad. Dígame si miento o no. No, vamos y si pasamos de cierta línea, se aproxima el personal del Banco Bienestar y que no graves y que hazte para allá. Y bueno, nosotros solo intentamos hacer nuestra labor periodística y a veces hasta le decimos con todo respeto, en vez de reclamarlos a nosotros, atienda a los abuelitos, por favor. Pues sí. Por favor.